Dado preguntaba qué nos parece el tema del Game Pass de Sony, que nos ha parecido el catálogo y que ya hay vídeos con juegos y tal. A mí, de entrada, me parece bien, pero guardando las distancias con un Game Pass. No es un Game Pass, pero me parece guay el catálogo que han presentado así de line-up de lanzamiento. A mí me ha gustado. No sé, ¿vosotros qué opináis? Sí, me parece que lo que hablamos, ¿no? Que no es un Game Pass y eso ya lo dejaron claro cuando volvieron a hacer la unión de los dos servicios y el precio y demás. Pero me parece interesante. Creo que es un servicio que es más para, no para tener constantemente, sino para adherirte durante un mes, luego salirte, luego ir haciendo eso. Sí, yo también lo veo así. Ahora te metes, te haces el, ¿cómo se llama? El de la profesora de Biología del espacio. ¿Cuál? Este, de la IA, no me sale, del juego de la señora esta, que es como un Rochelike de Sony. Ah, vale. Ah, el... Bueno, que ha ganado un montón de premios. Sí, sí, joder, no lo ha jodido. El... Espérate, lo te digo ahora, ¿eh? El... Me joder la puta, tío. La pensada de Biología. Cupu, venga, que tú lo sabes, tío. ¿Cuándo hay? El... El Returnal. El Returnal. Bueno, eso. Pues te haces ese y ya está, ya has pagado, ya has cumplido. Bueno, tiene un par de destacados que son como, hostia, sabes, cuidadito. Los destacados son el Red Dead Redemption 2, el Assassin's Creed Valhalla, creo que está el Spider-Man, si no me equivoco, déjame ver si lo tengo por aquí. No, no está el Spider-Man, me he equivocado. Y el otro era el... el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima y el Demon's Souls. ¿El Death Stranding no está? Death Stranding también está, sí. ¿The Death Stranding The Place 5 o...? Death Stranding The Place 5, sí. Entonces, bueno, con estos ya es un... es como una oferta que te vale la pena, ¿no? Sí. Pero... Bueno, y el Demon's Souls también, ¿eh? Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. He dicho que es el Demon's Souls, sí. Pero, repito, no es un Game Pass. Si fuese un Game Pass, tendríamos el Ratchet & Clank, tendríamos el próximo God of War... Eh... El próximo, ya. Bueno, me refiero... Los Horizon. Sí, sí, que broma. El Horizon, el Horizon Forbidden West también estaría. Entonces, eso es el click que te hace... que es un servicio interesante, pero no es un Game Pass. No es un Game Pass. Jules, por aquí tienes un mensajito de Kupu que te dice... Jules, ¿análisis técnico sobre qué... sobre qué los juegos de PlayStation 1 rinden peor que en la original? ¿Comor? Esa no lo sabía, ¿eh? Hombre, han hecho una chapucilla un poco tonta y es que creo que el servicio de la emulación ha salido primero en Asia. Y por ahí hay algunos países, Indonesia, por ahí, que tienen PAL o tienen el TSC... Hay un poco de mezcladillo. En pocas palabras, los juegos han salido a 50 Hz. Y, claro, han hecho como una especie de apaño para que no sea muy feo correrlos a 60 Hz, quiero decir, y se ven como sombras y efectos. Es una guarrería. Han hecho una cosa un poco rara. Yo no sabía eso que estáis diciendo ahora, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Estos juegos son muy antiguos y, claro, los emulan a lo bruto. No los reprograman ni hacen ninguna virguería, no. Y muchos de estos, pues, van a 50. Son PAL, como antes. Y igual si puedan la tele a 50 Hz, o sea, regla, ni idea. Pero ha habido un poco de... A ver, lo mismo que pasó con Nintendo, con la emulación de Nintendo 64. Historias raras y chapuzas. Estos servicios se ve que deben tener cuatro becarios. Digo cuatro, porque ya deben ser muchos. Igual solo hay medio. Medio becario. Y seguramente de cintura para abajo. Y le dicen, ahora, venga, quítate los zapatos y prográmanos una cosilla para que funcione esto. Y ya está. Pues vaya pena. Ahora veo que, dado nos ha pasado un link a la página web del Chapuzas Informáticos, estoy poniendo un vídeo sobre el rendimiento que hicieron la gente del analista de Beats, por lo visto, sobre este servicio. Y no lo sabía. No sabía que, bueno, que flaqueaba un poco. Sí, de hecho hace, creo que hace, en el anterior podcast ya comentamos, o hace dos podcasts, que al menos Sony había destinado un equipo a solo dedicarse a la adaptación de los juegos anteriores a la consola, al servicio. Ya, pero esta gente, como dice Jules, son becarios de cintura para abajo. Sí, sí, en lo mismo son dos o tres, pero bueno. No sé, es curioso. Bueno, ya lo arreglarán. Ya lo irán pudiendo, desde luego. Que con el tiempo esto, lo que me da un poco de rabia es que te metes un emulador, le metes la ROM y va de puta madre. ¿Me explico? Ya, ya, ya. ¿Me explica? Lo haces de modo piratilla. Bueno, o no, igual tienes el disco en un cajón. Claro, no, nosotros tenemos el original siempre, Nico. Eso no es ser piratilla, ¿eh? No te confundas. Pero me refiero a que esto ya hace 20 años que está funcionando de coña con emuladores y tal, y ahora te sacas un servicio de la manga de pago y la cagas. Pues para eso, hijo, no sé. Pero qué, ya está. Bueno, creo que nos ha quedado claro que estamos un poco indecisos todavía con el servicio de PlayStation. Poquito, poquito, poquito. Pero bueno. Bueno, el servicio está guay, pero bueno, es eso. No es un Game Pass y listo. Al menos, yo creo que si Game Pass no hubiese triunfado tanto, Sony no hubiese ni sacado este servicio, no se hubiese forzado ni lo más mínimo, ¿sabes? O sea que al tener un servicio tan potente al lado, pues de alguna manera ha tenido que dar algo a sus jugadores, aunque sea de esta manera, que creo que más o menos es una atracción aceptable y que se vayan poniendo un poco las pilas, eso es guay. Eso sí.